Vamos a hacer un problema de selectividad de 2011 de Andalucía que dice el espectro de luz visible y luz blanca incluye longitudes de onda comprendidas entre 3,8 por 10 elevado a menos 7 metros que es el color violeta y 7,8 por 10 elevado a menos 7 metros que es el color rojo. Enuncia la hipótesis de Planck y calcula la energía de los fotones que corresponden a las luces violeta y roja indicadas. Pues la hipótesis de Planck es que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia de la luz como sabemos que la velocidad de la luz es la longitud de onda partido el periodo o lo que es lo mismo la longitud de onda por la frecuencia de la luz esta fórmula también la podemos escribir como la constante de Planck por la frecuencia que sería la velocidad de la luz partido la longitud de onda ¿vale? Entonces ¿qué energía tienen los fotones de luces violeta y roja? Pues la energía de los fotones de luz violeta es la constante de Planck que es 6,6 por 10 elevado a menos 34 por la velocidad de la luz que es 3 por 10 elevado a 8 partido la longitud de onda 3,8 por 10 elevado a menos 7 y esto es 5,21 por 10 elevado a menos 19 julios ¿y cuál es la energía de la roja? aplicando la misma fórmula sería 6,6 por 10 elevado a menos 34 por 3 por 10 elevado a 8 partido dividido 7,8 por 10 elevado a menos 7 6,6 exponente a menos 34 por 3 exponente a 8 dividido 7,8 exponente a menos 7 y esto es 2,54 por 10 elevado a menos 19 y el apartado B a veces la gente por pensar que las cosas van a ser muy difíciles no les salen ¿vale? entonces ¿cómo haría el B? ¿cuántos fotones de luz roja son necesarios para acumular una energía de 3 julios? ¿convertir? ¿cómo? ajá ¿qué? eso es lo que digo yo cuando digo que la gente se complica más de la cuenta esta es la energía que tiene un fotón de luz roja ¿vale? puedo hacer una simple regla de 3 o directamente multiplicar si un fotón de luz roja tiene 2,53846 por 10 elevado a menos 19 julios ¿cuántos fotones tendrán 3 julios? o directamente podría haber multiplicado perdón dividido 3 entre la energía de un fotón y eso es me hacen falta 1,18 periodo por 10 elevado a 19 fotones para acumular 3 julios de energía ¿vale? fase y fase